Jzier rar relevantes B.I. M.I. mami mira esto si se me desconecta la camera quiteo del stream y no se streamea mas ... … Mirá eso, wa NOOO … la consulta de la calle santa fe el 168 te deja santa fe hola chicos acabo de comprar un micrófono para mi sobrina en el líder de pajaritos ahí está la boleta esta es la marca Kids Time y miren chupame la corneta eso es lo que dice el juego para un bebé para un niño de 12 meses mira chupame la corneta todo el rato chupame la corneta chupame la corneta que horrible al toque mi rey buena gata me diste campeón pero creo que no te pregunté perfect no te olvidas y ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, n***a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!